Los docentes que salieron a manifestar el día de hoy, vamos a escuchar palabra de uno de los voceros que se encuentra aquí, por favor, identifíquese con su nombre. Mi nombre es Luis Pérez, soy docente de hace 13 años en la institución Santiago F. Machado desde el 2005. ¿Cuál es el motivo por qué salieron el día de hoy a protestar? Ya tenemos entendido que desde que va de año, prácticamente todos los días los docentes han salido a la calle en diferentes municipios del estado de Carabobo. ¿Qué los motiva el día de hoy a salir a la calle? Mira, la razón principal es la reivindicación de nuestro contrato colectivo. Nosotros a partir del 17 de julio del año pasado, esperábamos un aumento del 17%. Estaba ya estipulado nuestro contrato colectivo. A partir de ese aumento, jamás hemos recibido ningún tipo de cumplimiento con respecto a nuestro contrato colectivo. Ok, esa es una de las razones que nos motiva. Cuando se ancló el sueldo mínimo al Petro, nosotros ganábamos aproximadamente un total o como cuatro sueldos mínimos más, aproximadamente. Actualmente. ¿Actualmente cuánto deben? Oye, nos deben aproximadamente más del 100% del contrato colectivo, el 117%, porque en octubre nos tocaba un 40% y ahorita, principios de enero, el primero de enero, teníamos que comenzar a cobrar un 60% más. ¿Cuánto está ganando usted? Nosotros estamos ganando aparentemente, porque también ha sido una... ¿Usted cuánto está ganando? Y si lo que está ganando le alcanza para... Mira, nosotros estamos ganando salario mínimo, un poco más de salario mínimo. ¿Cuáles son las exigencias puntuales que usted le hace al gobierno? Lo primero sería, al ministerio, cumplir a cabalidad todo lo que se nos debe, bien sea retroactivo a partir de julio. Nos deben 117%. A partir de eso también tenemos unas primas, unas primas que estaban por convenio en el contrato, que no han ajustado y ni siquiera las hemos cobrado. El día de ayer algunos docentes se declararon en paro técnico. ¿Ustedes también están unidos a esto? No solamente fue uno. Fuimos todos a nivel nacional. A nivel de Huacara, por lo menos Huacara no se movilizó. Hicimos paro activo en nuestras instituciones con pancartas. Todos los liceos de Huacara, todos los municipios del estado de Carabobo, al igual que a nivel nacional. ¿Los docentes se van a sumar a la manifestación de este 23 de enero? Mira, no queremos matizar nuestra protesta o darle un matiz político, porque ahora lo principal de nosotros es la reivindicación del contrato colectivo. Esa es la principal idea de nosotros. Y no vamos a parar de luchar o de sumar docentes en estos eventos o en esta protesta para seguir adelante. He escuchado en palabra de uno de los docentes que se encuentra acá protestando. También tenemos entendido que los obreros del sector educación vinieron a apoyar a los docentes. Vamos a escuchar palabra de uno de los voceros que se encuentra en este lugar. Mi nombre es Luisa Sangrona. Yo soy jubilada del Ministerio de Educación. Trabajé 22 años en el Ministerio de Educación. Estamos aquí haciéndole también un llamado a los obreros jubilados, a todos los jubilados, también a los docentes, a apoyar a los profesores activos. Porque no es justo que un profesor cobre 2.000 bolívares, 3.000 bolívares. Ya los profesores los vemos en las calles que no tienen zapatos, no tienen nada. No tienen nada. Entonces nosotros le hacemos un llamado al Ministro de Educación que nos devuelvan los contratos colectivos, tanto a docentes como a obreros. Porque nosotros no estamos viviendo con estos suerdos. En la calle se ve que el docente anda con la cara caída, como un docente va a recibir un alumno, si no tiene ni siquiera que comer en su casa. Ya los niños en las escuelas no los están mandando porque no tienen comida. Por eso vamos a apoyar a los docentes en todas sus protestas de calle. Ellos lo están haciendo como lo manda la Constitución. Escuchaban palabras de la señora Luisa Sangrona. Ella es obrera jubilada del sector educación que decidió salir a marchar el día de hoy también. Y se encuentra aquí en esta protesta apoyando a los docentes quienes exigen unos sueldos ajustados a la realidad del país. Esta es la información que manejamos hasta el momento desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. La invitación es a continuar con más de BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Gracias por ver el video.